Sí, el día de hoy nos vamos a visitar aquí con los compañeros productores del campo, compañeros ejidatarios y demás, que hoy nuestro municipio comprometido, junto con mi cabildo, que les agradezco que hayan votado a favor por una decisión unánime para que se les entregue el apoyo subsidiado a la gente del campo, con lo que es precisamente el sorgo corregero, para que empiecen a sembrar a la voz de ya. Y pues bueno, les decía el compromiso que tiene su servidor contra el cabildo, junto con el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, que es una persona que está muy comprometida con la gente del campo, que desgraciadamente en la federación hemos tenido recortes presupuestales gravísimos, que hoy el más castigado ha sido el campo. Pero bueno, nosotros como municipio y el gobernador poniendo su granito de arena para que en Coahuila no impacte tan fuertemente como en otros estados, y aquí sí estamos comprometidos realmente, y con hechos, y con acciones, con la gente del campo, para que no haya pretexto. Y bueno, ya solamente hay quienes riegan por agua de pozo, hay quienes agua rodada, y hay quienes por temporal. Bueno, entonces esperemos que las condiciones este año de sequía que hemos tenido en otros, hoy este 2022, sean más favorables y que tengamos la lluvia. El día de hoy estamos entregando 10 toneladas de sorbo, lo platicaba ahorita, hay que tener disciplina financiera, y hay que regirnos por unas finanzas, y estamos viendo la posibilidad de hacer un esfuerzo, un sacrificio más, para inyectarle un poquito más, ya sea con suplemento, o con otros activos que requiere el campo, para poder ayudarlos desde esta manera.